Televidentes y seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy martes 18 de agosto salen a Mercari a hacer otras diligencias las personas cuyas cédulas terminen en 6 y 7. Esto aplica hasta las 6 de la tarde para Valledupar. El Laboratorio de Salud Pública Departamental reportó 159 nuevos casos de COVID-19, a 5.891 asciende el número de contagiados, de los cuales 3.060 se han recuperado, 2.611 están en casa, 37 hospitalizadas, 130 fallecidas y 53 están en UCI. En alerta naranja se encuentra en la ocupación de UCI en el Cesar. La Gobernación del Cesar solicitó el acompañamiento de la Procuraduría Regional con asistencia de la gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, Jacqueline Enríquez, a fin de aclarar la deuda real que tiene la Administración Departamental por servicios prestados con el Centro Asistencial. Una empleada de la Alcaldía de Valledupar falleció por sospecha de COVID-19. Se trata de Ana Rosa Nieves, quien laboraba en la Oficina de Tesorería de la Administración Municipal. De igual manera, un patrullero de la Policía del Cesar, identificado como Jorge Armando García, falleció este puente festivo luego de permanecer varios días en delicado estado de salud tras ser diagnosticado con coronavirus. La Super Transporte destacó los protocolos de bioseguridad de la Terminal de Transporte de Valledupar para evitar la propagación del COVID-19. Hemos sacado una calificación de 96 puntos del 100% en todos los protocolos de bioseguridad. Durante el puente festivo, se registraron varios percances viales en el Cesar que dejaron como saldo cinco víctimas fatales. El primer accidente ocurrió en zona rural del municipio de San Martín, sur del Cesar. Dos hermanas identificadas como Lorena y Keila Paola Sánchez fallecieron de manera instantánea tras ser embestidas por un vehículo cuando circulaban a bordo de una motocicleta. El segundo siniestro se produjo la noche de este domingo. Julio Raúl Oñate Churio, de 21 años, perdió la vida tras impactar contra un poste cuando se transportaba en una motocicleta. El tercer caso sucedió en la vía San Alberto La Mata. Dos hermanos que respondían al nombre de Melquisedec Toro Pineda, de 33 años, y Sara Simena Toro Pineda, de 12 años, perecieron tras ser embestidos por un camión. Javier Landazábal Gómez, es alcalde de Pueblo Bello, condenado a cinco años y tres meses de prisión por actos de corrupción y quien se encontraba prófugo de la justicia, se entregó ante las autoridades. La legalización de captura se realizó en un centro asistencial de Valledupar, donde fue internado el burgomaestre debido a quebrantos de salud que presentó. Landazábal fue hallado culpable por el delito de celebración indebida de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. José Alfredo Vanegas, de 53 años, se suicidó de un tiro en la cabeza al interior de su vivienda ubicada en el barrio Los Mayales, al sur de Valledupar. La víctima era docente pensionado y hace meses padecía de crisis depresivas y era paciente psiquiátrico. Las autoridades avanzan en la investigación de la muerte de un venezolano identificado como Valentino Alberto Silva Colmenares, de 19 años, que pertenecía a la comunidad LGTBI y que fue herido a machete en medio de un hurto en la invasión Las Mercedes. Mediante un video, una mujer identificada como Daniela Blanco denunció que su ex marido intentó quemarle su vivienda estando adentro con sus hijos. En un hecho registrado en el barrio primero de mayo de Valledupar, la mujer evidenció su molestia debido a que el hombre fue dejado en libertad después de ser capturado por la policía.